El de los mochis y no hablado de México, para el mundo, ¡vamos los rancayesos! Nos vamos bailando hasta Ecuador y el DF, papá. Y bailan las conejitas, los conejitos, ¡conitas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pretos! ¡Aílale! ¡Ay, mi conejito era tan bandido! ¡Ay, caramba! ¡Ay, mi conejito era tan bandido! ¡Ay, caramba! Subiendo a la cama no quiso bajar, ¡ay, caramba! Subiendo a la cama no quiso bajar, ¡ay, caramba! A la medianoche llegó sin calzón, ¡ay, caramba! A la medianoche llegó sin calzón, ¡ay, caramba! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Muy amigos raspaquesos! Ay mi conejito era tan bandido, ay caramba Ay mi conejito era tan bandido, ay caramba A mi me decía se va Guayaquil, ay caramba A mi me decía se va Guayaquil, ay caramba Robando a la novia de mi coronel, ay caramba Robando a la novia de mi coronel, ay caramba Y aquí seguimos bailando Y como le baila Chichi Con el ritmo y sabor De tus amigos Los rapas que son contigo Bailando, bailando, coño Por favor Que suene la tarola, compadrepeño Ay mi conejito era tan bandido, ay caramba Ay mi conejito era tan bandido, ay caramba Vida sin soltera sabía enamorar, ay caramba Vida sin soltera sabía enamorar, ay caramba Ay mi conejito era tan bandido, ay caramba Ay mi conejito era tan bandido, ay caramba Y bailele compadreño Mueva las conejitas Y así nos las querimos Rico, rico Veando las colitas conejitas Un abrazo Ay mi conejito era tan bandido, ay caramba Ay mi conejito era tan bandido, ay caramba Subiendo a la cama no quiso bajar, ay caramba Subiendo a la cama no quiso bajar, ay caramba A la media noche llegó sin calzón, ay caramba A la media noche llegó sin calzón, ay caramba Y así nos vamos con Rimo, moviendo las colitas conejitas Zoros